Como perrillos solos, claro, porque hay personas que están como perrillos, pero muy acompañados. Pues para los que estemos solos, para los que estemos solteros, para los que estemos solitos y abandonaos, os mando mil besos, mil apreturas, mil de to, mil abrazos de osita, que os quiero mucho. Ah, y también, también, quiero recordaros que ya se me olvidaba, no, como se me va a olvidar. Cuando todo este jaleo del COVID y del no sé qué, esto mejore, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer un sorteo. Ah, entre todos mis seguidores de las redes sociales, de Twitter, de Instagram, de Facebook, todos los que me sigáis, vais a participar en un sorteo para que cuatro de ustedes os invito a cenar. Y os voy a cocinar yo, que cocino como Dios. Es una forma de hablar, pero que cocino como Dios, o mejor, que ya tengo hasta el menú pensado, ¿eh? Así que decírselo a vuestros amigos, que no se les olvide, que para entrar en mi sorteo de la cena, de mi cena con ustedes, cuatro, seréis los afortunados. Yo juro que nos voy a envenenar, de verdad que no. No, pero va a ser una cena gourmet, gourmet, de verdad. ¿Qué os creía, que yo iba a dar un pan con chocolate? No, señores, no. Esta bruja que cocina, que no se lo imagina nadie, nadie, porque yo tuve y tengo una mamá que me enseñó. Mi mamá era un chef, un chef de primera, de estrellas Michelin y ya no había más estrellas para ella. Pero os prometo, una cena, una cena que se va a avalar a nivel mundial. Y si podemos nos vamos a comer el virus y el COVID y lo vamos a mandar para donde nos lo mandaron. ¿Qué es broma? Lo de esto es broma porque hay que darle un poco de jaleo al asunto, ¿no? Pero que va a haber una cena, señores. ¿Seguirme? Seguirme porque ya sabéis que soy mujer de palabra. Y eso os vais a acordar durante toda vuestra vida. Una cena, un sorteo para cuatro personas y yo de cocinera. Que os voy a servir con la servilleta en el brazo. ¡Vamos! Y encima si nos da, no para un cabano, para un champán. Para un champán, por vos y por mí, por tú, por tú, por tú, por tú, por tú. Cuatro, cuatro champón. ¿Hala? Mil besos, mucha energía y pa'lante con todo. Vamos a luchar por esa cena. Y os juro, os juro que no os vais a defraudar. No os voy a defraudar. ¿Qué demonios? No lo he hecho nunca. Voy a hacerlo ahora. Venga, pa'lante. ¡Ánimo! Que os mando un abrazo. Como eso que hacen los niños, ¿no? Así con los brazos en cruz y los cruz y los cruz. ¡Besos!